Cuando uno modela un componente en fusión 360, cada cara de esta geometría pasa a ser una superficie de trabajo para generar futuras geometrías 3D. Por ejemplo, si yo quisiera crear un círculo en esta cara, solamente pincho la superficie, creo el boceto y después genero una figura 3D. Ahora, esta dependencia de la cara también se puede trabajar a través de planos de trabajo. Se podría decir que cada cara es un plano de trabajo. Aunque también existen otras alternativas de generar sus planos. A través de la paleta de construcción de planos, aparecen muchas alternativas de fabricación de los mismos. Por ejemplo, si yo quisiera crear un plano paralelo o offset, solamente pincho la cara, aparece un vector de dirección, una medida y sobre este plano que es infinito y que se puede estirar, se puede construir nuevamente otra figura 3D. Por ejemplo, en este plano, nuevamente un círculo, marco el plano. Ahí tengo la circunferencia que está en el plano construido. Ahora la voy a extruir. Y ahí se puede ver que el plano soporta los bocetos de una figura 3D. Ese fue un plano offset. Yo podría tener un plano offset acá también o hacia adentro. Quiere decir que uno podría dibujar en este plano que está acá. Ejemplo, habrá un plano que aparentemente tiene una superficie determinada, es infinito. También existe otro tipo de plano, por ejemplo, un plano versus ángulo. Quiere decir que yo marco un borde y ahora yo podría inclinar el plano al ángulo que uno desee. Entonces, sobre ese plano en diagonal, yo podría construir, en este caso, un cilindro. También existen los planos centrales o mid-plane que aparecen acá. Marco una superficie, otra superficie y ahí se puede crear un plano que es la mitad de esa altura. Esta herramienta es muy práctica ya que se puede utilizar la herramienta de Mirror para copiar una operación de la otra. También existen los planos de tipo tangente. Entonces, podríamos trabajar a través de una superficie curva, por ejemplo, a 5,3 grados. Y sobre ese plano, yo podría trabajar sobre un plano offset. Entonces, la alternativa para construir un modelo 3D es a partir, no solamente de las caras que están implícitas en una geometría que uno diseñe, sino a través de la construcción de planos, sino a través de la construcción de planos. Sobre ese plano se construye un boceto y posteriormente se puede extruir, crear un cuerpo en revolución, etc. Dependiendo del objetivo y el modelo 3D que queramos construir. Ahora, sobre todos los planos que uno trabajó, existen los planos de origen, que son estos que están acá. También están los planos de construcción, que fueron los que acabamos de diseñar. Entonces, ahí se puede ver todos los planos que construimos para modelar en esta figura 3D. Bueno, eso sería en cuanto a planos. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!